Vamos a hacer este camino, si también creo que es importante recalcarte, nosotros desde que comenzamos con el consejo, con la policía, nos hemos referido a reunirnos todos los años. Si uno cita y hacemos un paladazo de la situación de la seguridad de la máquina, que a todos nos aflige. Creo que todos saben lo que es una de competencia de la provincia de Córdoba. Entonces, como municipio, estamos siempre en una materia, bueno, estamos acotados, pero siempre hay cosas para hacer. Es por eso que este año también vinimos hablando con la autoridad para juntarnos, y eso pudo ocurrir en cuestión de agenda, y después han ocurrido estos hechos, que bueno, han precipitado un poco este número de personas, la reunión del otro día, y bueno, creo que todos estamos preocupados. Todos vivimos en máquinas, queremos vivir seguros, queremos vivir bien, nos preocupa del delito, que obviamente no es una de las causas nuestras, porque no es una de las causas de máquinas, esto es una realidad social, y bueno, ya somos hoy una ciudad, no solamente de los habitantes, sino de los aspectos sociales, los movimientos, la extensión del hospital, la salud, tenemos un movimiento de ciudad, y eso lamentablemente también nos lleva a una cuestión por el delito, que como les digo, tenemos familia, estamos acostumbrados a vivir tranquilos, queremos seguir en ese camino. Entonces, bueno, era eso, explicarle a la gente que no van a poder interrumpir esta charla con preguntas, si al finalizar el debate, tienen todo el derecho, nos piden las palabras, y vamos a celebrar la participación a todo lo que quieran opinar. La gente ya se ha manifestado, hemos ya tenido esta reunión, en el espectáculo sellar, también hemos atendido, nosotros en la comisaría, a gente que se ha manifestado, por unos hechos de inseguridad que han surgido en las últimas dos semanas, que hemos tenido varios hechos domiciliarios. No te voy a hablar de estadística, tengo las estadísticas acá, pero como venimos hablando, los números a veces son muy fríos, estamos hablando de un tipo de así, no, si tenemos en el 2016, tenemos más hechos que hoy en el día, hay una sensación de inseguridad que tenemos, lo cual estamos haciendo después de la reunión, y lo tomamos positivo, que tuvimos la reunión la semana pasada, estamos trabajando, ya empezamos a trabajar, para ver en esta situación, se ha escuchado a la gente, estamos haciendo los operativos necesarios, bueno, desde que se armó la reunión, hasta el día de hoy, no tuvimos más ningún otro hecho, se va a seguir trabajando, con los controles operativos, hemos manejado estadísticas, es decir, a través de las denuncias que hemos recibido, se han armado los operativos, después me ha hecho saber la gente, que hay personas que no realizaban las denuncias, así que posiblemente, por eso no te hablo de estadística, porque hay gente que no ha realizado las denuncias correspondientes, ya sea por incredibilidad hacia la policía, ya sea por un maltrato también del personal policial, por lo cual también ya tomo una reunión, que tenemos que ser más profesionales, hemos tenido con el mismo personal, que hago media culpa hacia la cabeza de la comisaria, de la comisaría de la comisaría de Máquena, vamos a tomar las medidas necesarias, y bueno, revertir esta situación, tanto nos acorre. Nosotros vemos que hay un montón de cuestiones que contribuyen a la inseguridad, y que las venimos planteando reiteradamente en la localidad. Por ejemplo, la existencia de maleza, de pastizales, de terrenos que permiten en donde los delincuentes se puedan esconder y vigilar la entrada y la salida de las personas, hemos criticado duramente la posición de la cooperativa que retiró luminarias, en vez de colocar más luminarias conforme a un convenio que con nosotros tenía, que teníamos, nosotros nos propusimos hace más de 10 años que en Vicuña Máquena, toda cuadra de Vicuña Máquena tuviera tres luminarias, y nos encontramos desagradablemente, y lo planteamos aquí en el Consejo, con que se habían sacado el luminario. Y después hay una cuestión que no nos ha dejado de preocupar, es la cuestión económica-social. Nosotros sabemos que toda la gente tiende a ser buena, pero muchas veces la problemática económica-social lleva y el desarrollo de algunos males sociales como es la droga, por ejemplo, yo hago derecho penal, pero por ejemplo nunca hago defensa en materia de droga, en defensa de comercialización de droga, no he hecho absolutamente nunca, porque es un delito con el cual tengo una especial adversión por quienes lesionan, que son los más débiles, los más desprotegidos. Nosotros creemos, con Vero y con Vasco, hemos planteado hasta el agotamiento, la necesidad de incrementar las políticas de llegadas sociales hacia la gente que más nos necesita, hacia los marginales, ¿no es cierto?, porque están lamentablemente fuera del estímulo económico en nuestra sociedad, para que de esa manera también contribuir y prevenir el delito, que no solamente son delitos contra la propiedad, nosotros nos hemos encontrado que, es cierto lo que dice el comisario, conozco a España, por eso creo que puedo hablar con algún conocimiento firme en cuestión, si nosotros nos guiamos por las estadísticas, no estamos peor que hace tres años, hace tres años teníamos más delitos que hoy, y delitos más graves, delitos con uso de armas, delitos que pusieron en seguridad, en peligro la seguridad y la vida de las personas, delitos graves, que evidentemente tenían una procedencia externa, foránea a la localidad, y que la labor de la policía en la prevención, en los controles, en rutas, ha evitado bastante, porque miremos también eso, ¿no es cierto?, yo creo que después, si sumamos, la falta de acción municipal, para controlar ese tipo de cuestiones, y sumamos, la falta de compromiso, que tiene determinado personal policial, para con la función policial, que reitero, es algo que le hemos puesto en conocimiento, del comisario, aquí también les debo decir, desde mi óptica personal, y por mi trabajo, conozco, y sé que es un excelente profesional, una persona muy dedicada, y que trabaja mucho en el tema, y que se dedica mucho al tema, pero, debajo de una cabeza, hay un montón de circunstancias. La necesidad no es para, algunas cuestiones, como dicen, por ahí, que pueden ser intimidatorias, sino que para hacer bien, cada situación, y ver si le podemos dar una respuesta, yo no sé si le voy a poder dar una respuesta, al comisario, o al jefe de zona, cuando los hechos han pasado muchos años, pero sí, dentro de, este, una situación, no vamos a un tiempo perentorio, sí le voy a poder dar una respuesta, en algunos casos, como por ejemplo, que podemos dar respuesta, al doctor, y a otras, que han visitado, también vos, entonces, si va al policial, lo vuelvo a repetir, es para que nosotros, nos interviene, y decimos bien, de cada situación, de forma personal, para resolver, el problema. Garantiza, todas las ideas, que nosotros podemos tener, todas las propuestas, que nosotros podemos tener, es garantizante, a los ciudadanos, donde nosotros también, estamos incluidos, garantías, de gobernabilidad, garantías, de que, los otros órdenes, administrativos, funcionen, pero también, nos encontramos solos, porque fíjate, y también, para los ciudadanos, si nosotros presentamos, una propuesta de solución, y no hacemos escucha, te sentaste acá, planteaste, que los delitos, de violencia familiar, eran delitos, que estaban de moda, pero funcionó, una oficina, de violencia familiar, donde el teléfono, no funciona, entonces, estamos atrapados, en una situación, por una emergencia, yo creo que estamos atrapados, en una situación, por no saber hacer las cosas, por no saber decir las cosas, a tiempo, y por no cumplir, la función que se debe cumplir, acá hay una función, policial, que es el último, el último, digamos, que tiene que hacerse, el último actor, que tiene que hacerse, hay una cuestión política, de toma de decisiones, de gobernabilidad, que es lo que carece Maquena, Maquena, está dividida en dos, una Maquena, que accede a todo, y una Maquena, que no accede a nada, y no es de ahora, no es de ahora, usted estuvo acá, bueno, usted sabe que es una Maquena, que no accede a nada, y esa desigualdad, esa falta de consideración, a esas personas, a esos grupos, que necesitan trabajo, la gente necesita trabajar, los niños, los adolescentes, que están en situaciones de calle, en situaciones de riesgo, que están con el lado, necesitan tener, un espacio cultural, que se amplíe, que se amplíe, que se amplíe, que se amplíe, que se amplíe,